¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos al episodio, si no me equivoco, 44 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión os traigo nada menos que tres partiditas después de un tiempo sin traer episodio de Fasmofobia. La primera va a ser en una granja y va a ir para que nos dé una de las pruebas, que ya sabéis que son tres pruebas para averiguar al fantasma. Pues para que nos dé una de ellas, vais a ver, o sea, no os digo más. Luego le damos a una casita que sorprendentemente va a ser bastante más easy de lo que está siendo el juego últimamente. Y más tarde un colegio que ya os digo que... bueno, no os digo mucho más, pero ya con este gesto os lo estoy diciendo todo. Bueno, estaréis viendo por aquí en el menú principal la decoración de las calabazas, así rollo Halloween. Esto tiene una explicación, pero de esto no veréis nada, por lo menos hasta el capítulo 48, 49, incluso el 50 o algo así. Que os tengo varios guardados de Fasmofobia, pero ya veréis el porqué esta decoración de Halloween y a qué obedece y demás. Aparte de, obviamente, pues un pequeño guiño que ha querido hacer el juego los creadores al día de Halloween. Pero no os voy a adelantar de qué se trata, ya lo veréis vosotros cuando llegue dicho episodio. Gente, no os quiero decir nada más. Y nada, poco más que deciros, os dejo abajo mi canal de Twitch, como de costumbre. Y nada, Fasmofobia, episodio 44, espero que os guste. Mira, se ven aquí los objetos antiguos, mira, ¿te has fijado en el detalle? ¿Están ahí? Sí, es lo de dentro, sí, sí. Anda. ¡Mamá! Vale, parece que se ve bien. Un evento paranormal, crucifijo y descenso de movimiento. ¡Ale! ¿Qué te iba a decir? ¡Qué haré! Vamos a ser inteligentes. Si yo me llevo esta movida, llévate tú, yo qué sé, el MF, por ejemplo, y tú vas con el MF en la mano, ¿sabes? Igual a mí no me da temperaturas, pero a ti se te enciende esta vaina, ¿sabes? Esta vaina es la que es, loco, ya tú sabes. Oye, fantasmas que cazan fantasmas. A Recluse. ¡Ey! Que no me funciona el Marvel. Vamos allá. Venga, va. ¡Eh, eh, eh! Si no hace falta, si ya sabemos qué habitación es. ¡Hostia! Está abiertísima. Y creo que va a haber negativas, ¿eh? Eh, pero... ¿What? ¿Qué? Me había dado 0,9 y ahora de repente sube a 7, no lo entiendo. Voy a buscar los plomos de todas formas. Sí, sí, me... ¡Eh! ¡Temperaturas negativas! No sé dónde, coño, me las ha dado. Ahí. Aquí, ¿tú crees? Aquí has abierto tú. ¿A dónde? Has abierto tú la cochina. Sí, sí, la he abierto yo. Nada, me está dando... Joder. No están aquí los... No están aquí los plomos, cabeza. Pues no sé dónde están los plomos. Entonces, es aquí, ¿eh? Es aquí en medio. Es aquí. Aquí, aquí. Es la media de los chichos. Temperaturas negativas aquí. Vale, pero espérate, porque entonces hay que buscar los plomos. Muy locu. ¿Aquí dónde es aquí? Aquí. En este pasillito. Abierto una puerta. Abierto una puerta. ¿Otra? Cárcame Dios. Sí, la he escuchado. A ver. ¡Hostia! Cuidado, cuidado. MF2. Bueno, eso es poca cosa. Vale, vamos a por las cámaras. ¿Los plomacos? ¿Dónde coño estarán los plomacos? Que mata. Si no nos hace falta ya sabemos dónde es. Mira dónde están los plomacos. Ala, ya les he dado a los plomacos. ¿Dónde estaban? En la habitación de al lado. Increíble. Increíble. Mira, testigo de un evento paranormal. Normal ya no me lo ha dado. Joder. Vamos, nos lo ha dado. Qué rapidez. Una de las cosas que han quitado es que no se pueda poner en el techo. Pero me daba aquí. Aquí he chobado. Aquí donde estoy también he chobado. Es verdad. ¿Has dado tu de salud? No. ¿Cabeza? No. Yo creo que esto... No. Creo que esto... Toda esta sala. Todo el comedor... Eh, pero ¿sabes algo del DOT? ¿El qué? ¿Quieres que te muestre el secreto de la vida? Que no lo puedes poner ya en el suelo ni en el... Ah, sí. Me deja. ¿El suelo se debería de poder? Claro, claro. Sí, sí. Me ha dejado mal. Ahí, ahí, ahí. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Un segundo. Quiero mirar una cosita. Mira, es que me... Ahí marca temperaturas negativas. Aquí también. Ah, aquí también. Ya. Con que lleves un trípode... Con que lleves un trípode, Easy. Oh, mira el fuego. Tiene físicas. Sí, sí, tiene físicas. Bueno, física. Anda, que me quemo la uña. Hostia, el boli es diferente. Mira, parece un boli big. Sí, sí, y ahora se ve como... Como... Como escribe. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hostia, qué bueno. Me gusta mucho como lo han cambiado el juego este, macho. Danos una señal. No quiere. No. Hay, guayas. Volves espectrales. Temperaturas heladas. Ahora ya no es temperaturas bajo cero. Sí, aquí echas humo. Ahora se llama temperaturas heladas. Heladas. Hanga, hanga. Voy a dejar aquí esto un segundo. Y vamos a ir a por... Voy a ir a por otro libro y tal. Es que el sitio es grande, sí. Claro, ya que estamos... Pastillacas, ¿no? Vámonos. Sí, sí, pastillas, pastillas, pastillas. A ver, espera. Te digo. Ya ves, al 30%. Yo ya sé qué fantasma es. Qué fantasma es. Cuál es, cuál es. Cuéntame, cuéntame. Oh, cabeza, que no puedo... Ahora. No, quita. ¿Qué te ocurre? Ahí. Ya está, ya está. Que no podía coger el dos. Va. No sé. Qué raro todo. Eh, eh, cabeza. Ha escrito, ha escrito, ha escrito. Cabeza. Eh. Eh, aquí también es temperatura más joceros. ¿En serio? Sí. Joder. Ha escrito, eh. Maravilloso. A ver, escritura. Puede ser Revena en sombra o demonio. Revena en sombra o demonio. Es un demonio. Karen. Buenísimo. Danos una señal. Que quiero verte todo el puto jepeto. Dámelo. Dámelo. Me creía que ibas a decir el potorro. Me creía que ibas a decir el potorro. Ah, el pot... ¡Ay, qué susto me ha dado cabeza! ¿Yo? Sí. ¿Qué he hecho? ¿Puedo atravesarme? Atravesarme. ¡Atraviézame! ¡Karen! Sería... ¡Uh, Karen Wilson! ¡Tú, Karen Wilson! ¡Karen Chimba! ¡Huellas Orbes! ¡Karen Wilson! ¡Es una golfilla! ¿Por ahí en sombra? ¿Dónde está? ¡Illa, Illa, Illa! ¡Huellas Orbes o MF! ¡Karen Wilson! ¡Huellas Orbes o MF! ¡Una de las tres! ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Huellas Orbes o eso! ¿Dónde está el MF? ¡Vamos a pasearlo! ¡Ahí! ¡Pasearlo, pasearlo! ¡Ole, pasearlo! ¡Espérate! ¡Apaga esa luz! ¿Dónde está, dice? ¡No lo veo! ¿Por ahí? Sí A ver ¡Paseémoslo! ¡Karen Wilson! ¡Bueno! Ya se ha quemado un trozo de esto ¿Qué has dicho? ¿Orbes? ¿Piribot o Huellas, no? ¿Orbes, MF o Huellas? ¡Vale! ¡Karen! ¡Orbes no hay! No parece No parece, no No sé que quieran mover la cámara un poco más para atrás Pero vamos, que yo... ¡Orbes no veo! ¡Aaah! Ahora se llaman Orbes Espectrales ¡Qué susto me ha dado! ¿Por? Porque está aquí cantando Aquí delante de la chimenea está cantando ¡Hola, guapa! Ah Pues no la veo, ¿eh? ¡Joder! Pues yo la he visto... ¡Ay! ¡Caramba, lo del sensor! Yo la he visto demasiado bien No, no habíamos puesto sensor cabeza ¿Cuál sensor? ¿El de movimiento? Nos lo pide una misión Pues tráetelo Aquí estoy ¿Cabeza? ¿Y? ¿Dónde tú estás? Aquí detrás Trá, trá Creo que no... Que Huellas no va a ser, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ya veo nada! ¡No veo nada! Es que la he traído para aquí Sabes que hay que soltar Todos los aparatos eléctricos Cuando están en ataque No relativamente no Solo los que hacen Ruiditos Ya bueno pues Spirit Box y eso Que por cierto ya no la puedo Ay La he visto Es una tía Es una tipa fea Alumbra tu padre Que no me alumbres Que no me alumbres Que no veo nada Karen Wilson ¿Lo has hecho en la foto? No, no es verdad No, si no llevo la cámara Se ha comido medio crucifijo Y del otro otro Se ha comido otro medio Vale ¿Dónde está el MF? Aquí Pásealo Karen Wilson Da un MF Por favor ¿Cuánto? Dos Aquí Se enciende aquí Sí No es MF No es MF Tiene que haber orbe Yo creo Sí A lo mejor Yo creo que sí Pues lo que podemos hacer Es O bien Vamos a traernos Todas las cámaras Espera Ahora Ahora voy Ahora mismo voy Que se abre igual Cabeza Que me deje Por gilipollas Es que eres gilipollas Cómetelo Ha intentado abrirme la puerta Bueno Ha intentado atravesarla ¿Cuál? ¿La de la calle? Sí Pues yo he corrió delante de su cara Y no Ni me ha visto Claro Porque le estaba hablando yo Pero menos mal que me he movido rápido Que si no me fuñiga Ya 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 Joder Pues no sé macho No sé qué más hacer Se habrá comido Mira Ese crucifijo ya está Out Sí Ese está afuera Y el otro No pero casi Lo mato Cabeza Cabeza What Oh cabeza Ay 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 Su puta madre Ay Su puta madre Y no hay pastillas Claro ¿Qué hago? No sé qué hacer No sé qué hacer Porque ni da orbes Ni da nada Esa no Esa ¿Dónde está apuntando esa cámara? Que no se ve nada tío Cabeza ¿Me oyes? Can you hear me cabeza? Pues si me oyes Marcamos uno cada uno Y ya está Mira Yo voy a marcar El del MF Venga va Yo marco el del MF Voy a hacerlo Toma por culo tío Si es que no da señal ni da nada MF ¿Cuál es? Sombra Pues sombra Vale Yo he marcado una sombra Márcate si quieres al otro Sonríe para la foto Estoy cagadito A ver como funciona esto ahora A ver A ver A ver Ay 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 que se consume Ah que bueno Anda Que se consume el poquito de la paz Joder pues se ha acertado Que suerte Yo no Yo no Yo no Tú has puesto el de los orbes ¿No? Demonio Ah Asienta mucha Apague una vela Evento paranormal Y medidor de campo selecto Ah un MF Vale Se llama Michael Moore Michael Myers Michael Moore Hace mucho que no lo digo Hola buenas tardes señor fantasma Venimos a invadirle la casa Le cuento el rollo Hueso hueso Ya lo he visto Pero el hueso no me dice nada Eh ya encontré la habitación Ya está aquí es Bueno espérate Si es aquí es aquí Es aquí 1,8 me ha dado Ay 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 3 Escúchame ¿No te ha pegado como un soplido en la oreja? Callate Iba bueno de aquí Que susto Hasta luego Luka Hijo de puta Me has asustado a mi hijo de puta Así lo comparto el susto Cabrón Eso por puto Eso por asustarme No por otra cosa Si es porque me has asustado Es que Es gilipollas Es que escúchame Que es un sonido Que es un sonido Que no he escuchado nunca Y digo Ala que es esto Que hace Que si Que si Que si Que ahora hace ruido Que susto Me cago en su puta abuela ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo se? Ahí Ahí Anda Como mola Está guapa Eh Temperatura bajo cero Pues nada Una pista menos Ahora vengo Espera Espera Cabeza ¿Dónde dejo esto? Pues colócalo en la esquina En esquina Que no puedo No me deja ¿Cómo no te va a dejar? Ah Que es el dodge En el suelo No te deja No Que cagueta eres Que no me ha dejado Espera Échamelo Anda Mira Que me tienes contento Ahora 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 Porque he venido yo Venga ya Toma por Que no Que no Que no me salía Ay mira Mira que mono Un mitifu Olé Olé con olé Olé que olé A ver Danos una señal Manifiéstate Danos una señal No habla Raven and Jurei O Hantu Raven and Jurei O Hantu Va a ser un Hantu Temperatura bajo cero No Porque no es pista de Ah bueno Claro Se la han puesto ahora Es verdad Claro Es que antes No tenía sentido Hantu Sería Huellas A coger tú Lo de las huellas A ver Me acabo de hacer Popo Pues no era La habitación ¿Qué sentido Tiene que ser La habitación Y que me haya Aparecido en la cocina? Porque puede Aparecer en cualquier lado A ver El Jantu Son huellas El Jurei Son El proyector Y ¿Qué era lo otro? No me acuerdo ¿Qué era lo otro? Jurei Revenant 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 son Escritura Así que Ah mira Llevo yo esta linterna Coño Cállate Claro Claro Si es lo que te estaba diciendo yo Si pero es que me ha pegado un susto Que me he quedado mudo Cállate Este Vale Pues vámonos Quisiera contarle ¡Huellas! ¡Huellas! Ya estaría ¡Hala vámonos! No no hay que cabrearle ¿Para qué? Hay que hacerle la foto Ah que quieres hacerle la foto ¿Quieres forzar foto? Si A ver MF5 What? ¿Cómo MF5? No en verdad 4 Que no ¿Cómo se llamaba? Michael Moore Michael Moore Michael A ver si aparece la cocina ¡Aparecete Michael! Michael Moore ¡Aparecete Michael! Michael Moore Estaba aquí Yo creo que se estaba haciendo un sandwich o algo Aquí estaba Se estaba haciendo un emparedado Pues me hace mucha gracia La palabra emparedado Para un sandwich Parece que dices Parece que dices empalado O empalmado Ahí está el Hantu Si lo sabía yo De que otro ríes Es que te miro así de cerca Mira Mira Da más miedo tú que el fantasma Si te miro así Mira Coño A ver ¿Cómo? Pégate mucho Ay se te ven los globos oculares Las muelas Ay ya 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 Lo prometo Venga va Vamos a darle Vamos a ser serios Un pienso Durante un ataque Para purificar la habitación Y cordura Por debajo de 25 Se llama Robert Anderson Y no sabemos nada más Pues me alegro Por el Robert Y yo que me alegro Ah ¿Quieres coger la parabólica? ¿Y yo llevo el termómetro? No Paso Paso No me gusta La parabólica Ahora te emite un sonido en el oído ¿La pollabólica? Cuando Sí Cuando apuntas hacia el fantasma Se le oye al fantasma Es que no me gusta Vamos, vamos Que ya sé dónde están los plomardos Espera, espera Antes de que se me olvide ¡Corre! Ya tengo los plomos Vale ¿Ha visto qué eficacia? Que no, que no Que te he perdido, coño Mira, esto está medio abierto Pero claro Aquí da 9 grados 10, 12 No sé Pero estaba entreabierta Esta puerta, ¿eh? No sé No sé Qué cosa más rara, macho ¿Cuánto da por ahí? Está Oh, fuck Oh, fuck Venite, venite Venite Espera, espera, espera Calla, calla Ey, que sujete la puerta Que siempre la sujeto yo Suelta eso Suéltalo Eres imbécil, tío Cuando lo tengo encendido Lo llevaba apagado Ah, bueno, bueno, bueno Usted perdone Es que... ¿A dónde vas? Usted perdone Si le he ofendido, señor Es que es para matarte Por aquí Recluta 3,5 A ver Tiene que haber una puerta abierta Esta No Más para adelante 3,5 Sigo Pero es que Vamos, es que si me encuentra aquí No, tío, no Cabeza No me lo puedo creer ¿Te ha matado? Sí Lo ha matado Cabeza Lo ha matado Aquí insisto Tío ¿Me está vacilando El puto fantasma ¿O qué? Cabeza No me lo esperaba Aquí yo Aquí es Temperaturas negativas ¡Hijo puta! ¡Cabrón! Estoy muerto Estoy muerto Hijo de puta Tío Me has matado tú Me has matado tú Dice ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Me has matado tú Porque le has dado A la puta radio ¿Pero qué tiene que ver? Si a mí también se me escuchaba Cuando le das a la radio Sí, pero va el que más cerca tenía Y lo tenía literalmente fuera Y yo Sí Me ha palpitado la habitación también Donde estaba yo La linterna y todo No sé Será el radio de terror Pero ¿Iba a pasar de largo? No sé Pero luego he encontrado la habitación Y me ha liquidado Así que Ya, ya Si te he visto Lo has hecho bien Sí, sí Pero claro Te cansas de correr Pero lo podía haber hecho mejor Un poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver La primera partida No había manera de que nos diese La prueba que nos faltaba O sea Por más que nos paseábamos Con MF Y con historias No había manera de que nos la diese La segunda partida La casa Super easy O sea Ha sido sorprendentemente Fácil la verdad Luego la del colegio Después de estar Mucho rato buscando Porque claro Al teneros el video editado Nada que ver Los trocitos que yo os pongo Con lo que tardamos realmente En explorar el colegio Pero Yo os digo que tardamos Un buen rato Hasta finalmente Encontrar la habitación Después de que ya Casma Lo habían Y nada Y me mató Me mató Sin piedad ninguna El juego este Cada vez es más difícil Y La verdad que se nota un montón La actualización esta Que le metieron de dificultad Se nota Pero que un montón Pero bueno Por el momento Hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Os dejo abajo Mi canal de Twitch Como de costumbre Y poco más Que deciros Gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Vidiete Chavaletes Descuridad ¡Gracias!